¿Eres una micro o pequeña empresa? Sabemos que ante esta situación, mantener un correcto flujo efectivo, mantener unas correctas finanzas es un poco complicado. Es por ello que el día de hoy invitamos a Fabián Navarro. Él es de Desarrollo Integral PYME, viene a platicarnos un poquito de algunas estrategias, de algunos consejos que nos pueda él brindar para nosotros poder hacer nuestros negocios y pues seguir adelante con todo nuestro proceso y con todas nuestras ventas. Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por invitarme Elisa, ahí está la orden. Gracias. Fabián, platícanos un poquito en Desarrollo Integral PYME, ¿qué hacen ustedes, a qué se dedican y qué es lo que vienes a platicarnos el día de hoy? Claro que sí. Somos un grupo de consultores, trabajamos diferentes áreas que son las más relevantes para las empresas. En mi caso, yo trabajo la parte financiera. Lo que yo busco en las empresas es que identifiquen sus áreas de oportunidad, sobre todo. Muchas veces las empresas trabajan en base de experiencia y no hacen una planificación. Pueden identificar dónde están las fugas de dinero, que muchas veces son por cuestiones operativas, por cuestiones de mermas, de desperdicios. Y todos esos costos que al final de cuentas no se ven reflejados en el producto que se vende, impactan en el recurso que llega a la cuenta bancaria o a la chequeada. Sí, yo creo que la mayoría, lo que tratamos de hacer, pues es manejar el ritmo de trabajo y las operaciones, como decir, bueno, pues ya por colmillo, ¿no? Por experiencia. Yo ya sé más o menos cuánto gasto, ya sé más o menos cuántos son los costos fijos que tiene, a lo mejor si arrendan un local, cuánto es lo que pagan de luz, cuánto es lo que pagan de agua, a lo mejor ciertos mantenimientos los tienen identificados y al final de mes, pues, ¿qué hacemos? Hacer así como que un recuento, ¿no?, de los daños, pero, pues, básicamente no los tenemos por escrito, no los tenemos documentados y es ahí donde viene el problema de decir, ok, me está faltando dinero, no me estoy acompletando, o estoy teniendo ahí cierto, no me están cuadrando las cuentas, porque no sabemos realmente qué fuguitas pequeñas podemos llegar a tener, ¿no?, tal vez y por ello pueden llegar a suceder estas situaciones. Sí, pues, vamos a poner un ejemplo muy, que a todos nos ha pasado en algún momento, en las finanzas personales. Al final del mes, resulta que yo pensé que tenía 10 pesos en la cuenta y nada más tengo 5, y empieza el debate mental, hay la duda de, ¿y dónde quedaron esos 5 pesos? Así que empieza a hacer todas las cuentas arriba y ¿dónde queda? Sí, entonces, ¿cuál es el problema ahí? De que no se lleva un registro de los gastos. Esos 5 pesos pueden haber estado en el café que me tomé en la mañana de todo el mes, en que a lo mejor, no sé, le di propina de masa al mesero que, no sé, se ponchó la llanta, etcétera, ¿no? Y son gastos que son probablemente una vez cada, pues, muy esporádicos, pero de todos modos hay que pagarlos y le pegan al flujo de efectivo de, en este caso de las personas y en la empresa, esos eventos son mucho más frecuentes. Y a lo mejor, ¿y si manejan caja chica? También tener un control de la caja chica. Exacto. Cuando tienen caja chica y cuando son, por ejemplo, empresas familiares, es muy común que llega X familiar del dueño, ¿no? Oye, le avisan al responsable de la caja, al cajero, voy a tomar 10 pesos para esto. Ahí apúntalo. O si bien les va, les piden que los apunte, ¿no? Y al final del mes están ahí buscando en qué se utilizó ese dinero, ¿no? Y resulta que fue para pagar la colegiatura o para pagar el crédito del carro. O hasta mismas cosas, ¿no? Propias del negocio, no sé, bolsas de basura, o que fueron, que llegó, fue el anito de estar a surtir algo y la propinan, como decías tú, este, al que descargó toda la mercancía, o a lo mejor y llegó alguien a hacer alguna revisión, o se tuvieron que ir a sacar copias, o se tuvieron que hacer algo, entonces ahí empieza a generarse ese, ese pequeño, esos pequeños gastos que a lo mejor no se tienen visualizados, y que a lo mejor es importante empezar a contemplarlos. ¿Cómo le pueden hacer los negocios, o qué estrategias tienen que hacer los negocios para poder tener ese control de todo su capital, de todas sus entradas, de todas sus salidas? Pues una herramienta muy fácil, o muy sencilla, es el libro de diario, ¿no? Está registrando todas las operaciones, ya sea de ingresos o de egresos del negocio, para poder identificar si fue realmente una operación relacionada con el negocio, o si fue personal, eso nos lleva a la segunda recomendación, no mezclar las finanzas del negocio con los gastos personales, eso es un error que le sucede, yo creo que a la mayoría, hay que separar las cosas, ¿por qué? Porque el negocio tiene que tener una identidad, digamos, propia, tiene que tener sus números propios para poder ser candidato, por ejemplo, a un crédito, a inversión, en este momento que tenemos esta situación tan complicada, un subsidio, y si mezclamos ambos ingresos, pues, a un banco, por ejemplo, no le interesa saber si con las utilidades de la empresa, se pagó la colegiatura de los niños, o sea, hay que quitarlo, ¿por qué? Porque eso me está mermando, me está afectando el resultado de mi negocio, a lo mejor mi negocio es muy rentable, o muy líquido, pero si meto gastos que no tienen que ver con él, que es lo que pasa por lo general, pues, de tener una utilidad de 10 pesos, a lo mejor nada más presento una utilidad de 2, y pues ahí cambia totalmente la capacidad que puedo tener de crédito, o el atractivo que puedo reflejar o presentarle a un inversionista. Así es, la capacidad crediticia que el negocio puede llegar a tener, para poder pedir apoyos, inversiones, créditos, que ahorita muchas de las empresas están viviendo, quienes nos ven en nuestras cápsulas, estamos en agosto, todavía estamos sufriendo un poquito, bueno, bastante la situación de la pandemia, cada vez las empresas tienen menos capital para trabajar, algunas les ha ido muy bien en cuestión a ventas, y han logrado incrementar sus utilidades, pero hay otras que realmente, pues, van reduciendo ese flujo de efectivo, o ese capital que tenían para solventar, los meses que ya llevan soportando las bajas ventas. Entonces, hay que buscar recursos por otros lados, llámese en bancos, instituciones financieras, apoyos gubernamentales, y les piden, pues, que traigan correctamente estos registros financieros, y sobre todo que traigan unas finanzas sanas, que la empresa, a la vuelta de toda esta situación, pueda seguir teniendo capacidad de pago ante estos recursos que pueden llegar a disponer. Así es. Una recomendación que también les pudiera hacer, el uso de los estados financieros es, a lo mejor, pues, mínimo, ¿no? Muchas empresas lo hacen porque es obligación para presentar su declaración de impuestos, ¿no? Cuando son personas morales, cuando son personas físicas, ahí tal vez el porcentaje de la gente que lo hace es mucho menor. Pero es algo muy interesante, incluso, pues, ahí anda circulando videos de recomendaciones y demás. El estado financiero, del estado de resultados, lo que nos ayuda es a identificar dónde está el gasto o los egresos que le están pegando más a mi resultado. Por ejemplo, si se compone de las ventas, y a eso le vamos quitando todos los gastos que tenemos, ¿no? La primera partida que les contamos es el costo de ventas. Si nuestro costo de ventas es muy elevado, eso nos indica que nuestro problema es en proveedores. Estamos comprando muy caro. Tenemos que buscar proveedores que sean más competitivos y que nos den precios mejores. Tal vez es en... Pues puede ser. Otra cosa también puede ser que en la operación, como les comentaba, hay mucho desperdicio. Nosotros compramos 10 productos, pero a lo mejor, sobre todo en los negocios de comida. Compramos 10 productos, pero a la hora de hacer las cuentas, realmente se aprovecharon nada más, digamos, 8, ¿no? Me tocó el caso de un restaurante que, en la cocina, cuando una... quebraban un huevo y si la yema estaba reventada, tiraban el huevo. Y pues vamos a suponer que cada huevo que puede costar 3 pesos, que tienen un... no sé, 30 huevos al día, son 900 pesos. Y 900 pesos por 30 días del mes, por 12 meses que tiene el año, pues ahí vayan calculándole cuánto se desperdicia en huevos. Nada más por un detallito, ¿no? Entonces hay que ponerle valor a todo, valor en dinero. ¿Cuánto me cuesta un gramo de carne para saber si le pongo o no le pongo ese gramo de más? ¿Para saber cómo controlar las porciones? ¿O para saber cuánto me cuesta el producto si no controlo las porciones? Y pues así saber cuánto puedo ahorrar teniendo procesos bien establecidos. El consejo aquí sería que conozcan bien la operación del negocio, ¿no? Cómo está toda la operación y ver en qué pudiera llegar a haber mermas y en qué se pudiera reducir costos. Así es. Bueno, en la parte de costo de venta, eso pudieran ser algunas recomendaciones. Después de quitar los costos de venta, nos queda una utilidad que se llama bruta y a eso le vamos a quitar los gastos que ya son fijos. La renta, por ejemplo, la nómina, los servicios, etcétera, ¿no? Vamos a suponer que nuestros costos de venta son competitivos y estamos muy bien. Pero resulta que lo que se está comiendo nuestro resultado o nuestras ganancias son los gastos fijos. ¿Por qué? Porque tal vez mi intención es estar en la plaza más... pues más lujosa de la ciudad cuando mi negocio realmente no tiene para soportar un... Ajá, o no amerita, vaya. Si nuestra renta está sobrepasando el 30% de nuestras ventas, estamos bastante mal. O sea, sí te habría que hacer un ajuste y a veces es por capricho de estar en ese lugar pues que tal vez se pudiera ver privilegiado. Pero vamos a... Yo creo que es por etapas. Tal vez en un principio vamos a una plaza más pequeña. Una vez que tengamos un resultado bueno podemos ir cambiando de lugar o incluso abrir más sucursales, ¿no? Y cambiar el giro. A lo mejor en la plaza lujosa darle otro concepto a nuestro negocio para que vaya también enfocado a ese mercado. En el caso de la nómina que también es de lo que pues en esta situación pues ha pegado mucho sobre todo y es muy padre, muy grato que las empresas chihuahuenses han apoyado a los colaboradores manteniendo los sueldos. Pero es una carga bastante fuerte para la empresa, ¿no? Mucho fuerte para la empresa. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Cambiar el esquema a algo variable o un mixto entre fijo y variable. ¿Cómo pudiera ser esa combinación? Por ejemplo, es muy claro en el caso de la gente que se dedica a las ventas. Tienen un sueldo fijo que probablemente sea no tan bajo pero basándose en las ventas que realicen y que el beneficio final que le generen a la empresa ellos tienen una comisión. A lo mejor en el caso del personal administrativo y de otras funciones que no tienen tanto que ver con esas actividades es un poco complicado pero pueden referir. El empresario puede establecer metas donde esos puestos generen algún tipo de vínculo con otras instituciones o que lleguen a lo mejor en su oportunidad al cliente final para que el vendedor pueda atenderlos y que ya vayan caminados y que se pueda cerrar una venta más fácilmente. Hice un ejercicio con una empresa donde hacíamos como un tipo punto de equilibrio para cada puesto. ¿Cuántas ventas tiene que generar el personal administrativo para poder ser autosostenible? A lo mejor un esquema algo complicado sobre todo para transmitirlo a los colaboradores pero bueno son tiempos en los que hay que estar innovando y aprendiendo y cambiando las cosas. De hecho nosotros tenemos ya ahí si pueden buscar tenemos una cápsula precisamente con nuestro compañero Roberto Martínez él hizo algo así muy básico para punto de equilibrio incluso si ustedes dejan ahí su correo nosotros les podemos mandar un Excel en donde únicamente llenan los datos de cada uno de los productos que tienen y saca el punto de equilibrio que debe de tener la empresa para pues estar a lo mínimo saber cuál es lo mínimo que se debe vender para estar en este punto de equilibrio entonces pues hay recursos y hay materiales que pueden disponer que ya tenemos nosotros disponible para que ustedes conozcan esta información. Sí, claro esa herramienta muchas veces incluso voy a hacer un comentario que también pasa muy seguido donde se mezcla o se confunde la contabilidad con las finanzas la contabilidad genera información crea registros que tienen que ser pues digamos valiosos o tienen que estar correctos para que el financiero pueda interpretarlos y dar recomendaciones a la empresa vamos a verlo de una manera muy burda tal vez el contador ve el presente y el pasado de la empresa para dar una foto o crear una radiografía de la empresa y el financiero ve el presente y proyecta el futuro para decir para dónde vamos y cómo vamos a llegar y tomar decisiones tomar decisiones para ver si realmente es posible llegar a ese punto y si no es pues tomar reacciones para lograrlo por lo menos que el daño sea lo menor lo menos que se pueda el punto de equilibrio vi la plantilla está muy padre descarguenla por favor el apoyo de Roberto porque si es algo básico y todas las empresas deberían de incluirlo en su planeación anual para que tengan una meta sobre todo para eso sirve el punto de equilibrio para establecer metas y saber a partir de cuándo o de qué número de productos vendidos voy a estar recibiendo utilidades y bueno ya platicábamos un poquito de la estrategia en cuestiones a ventas en cuestiones a lo que es nómina hablábamos también un poquito de herramientas financieras que pueden utilizar para analizarlo pero aquellas empresas que ahorita todavía no tienen el registro o que nada más tienen un punto de venta y de ahí alimentan información ¿qué más pudieran hacer o qué otro tipo de estrategias pudieran implementar para mejorar esta comunicación que pueden tener interna y poder decir no, es que yo estoy segura que toda la información que viene en ese punto de venta o que tengo yo en mis registros diarios es correcta y es la adecuada ok, pues una herramienta básica puede ser el Excel ¿no? o sea tenerlo todo registrado en el Excel día a día estar reportando es una tarea muy laboriosa es bastante a lo mejor tardado es talache como le dicen muchas veces pero a fin del día ayuda muchísimo nada como tener bien controlado las operaciones que realiza el negocio otra opción a lo mejor un poco más sencilla dependiendo también del giro del negocio bancarizarse ok todas las operaciones registrarlas en el banco acostumbrarse o tener la cultura de tener una terminal punto de venta que todas las operaciones sean cobradas a través de él tratar de disminuir el sí tratar de disminuir el uso de efectivo ok ¿por qué? porque el efectivo es muy manipulable y se puede se puede perder por aquí o se puede gastar por allá el hecho de tener todo bancarizado ya no tienen que hacer el reporte el estado de cuenta va a ser el registro que ustedes necesitan nada más es estar validando la la información tal vez no estaría mal complementarlo con otro registro extra porque en el estado de cuenta no va a venir el nombre de la operación como tal va a venir el importe y fecha y demás pero tal vez va a ser un poco complicado identificar cierta operación en caso de que se requiera pero bueno es una alternativa otra opción hay paquetes por ejemplo está el de bueno no voy a decir marcas pero busquen busquen en internet hay varios rms y softwares de ese tipo que son gratuitos que pueden descargar y les ayuda mucho a controlar la operación de su negocio incluso tienen módulos de marketing tienen módulos de control de seguimiento de clientes están bastante completos y es otra de las opciones que más pudiera ser pues ya en el último de los casos tal vez la libreta si no se ya sería el último de los casos lo importante ahorita pues es entrar a la tecnología tener los registros digitales tener punto de venta la banca electrónica bancarizarnos ese tipo de estrategias y si no bueno si se les complica tampoco está mal tener los registros apuntados y tener un librito contable diario que lleven esas operaciones es tratar de que sean los menos que utilicen eso pero todavía es válido hay financieras incluso que se toman el trabajo de revisar esos cuadernos con las operaciones y financiar a las empresas con lo que tienen apuntado ahí ¿no? es como un tipo ya no es tanto como un estudio financiero es más como un estudio socioeconómico pero todavía todavía hay el hecho de tener esa información presentada de esa manera también tiene su costo como el financiero o la persona de la institución pues está confiando plenamente en que lo que está escrito ahí es válido pero así como confían en ellos le ponen un costo a esa confianza por eso esos créditos son más caros ¿recomiendas que en tema de finanzas esté nada más una persona involucrada sean dos personas o como? pues depende del tamaño de la empresa cuando son empresas muy pequeñas tal vez tratar de hablando de una microempresa ¿qué es lo conveniente? lo conveniente sí sería tener una persona que se encargue de la parte financiera que les esté interpretando lo que el contador genere porque las empresas pequeñas por lo general tienen despachos externos y el despacho externo lo único que hace es pásame tus facturas te voy a hacer el cálculo de lo que vas a pagar de impuestos hago tu declaración y nos vemos el mes que entra entonces el financiero lo que tiene que hacer es vamos a ver lo que facturamos vamos a compararlo contra lo que facturamos el mes anterior lo que gastamos este mes contra lo que gastamos el mes anterior porque es una revisión constante puedo haber vendido 10 pesos hoy y 10 pesos en julio pero a lo mejor en julio gasté 5 y ahorita ya llevo gastado 7 entonces hay que ver por qué gasté más el comportamiento financiero también propiamente de cada negocio porque también cambia en relación al periodo al mes a la semana hay semanas que pueden ser más altas que otras cada mes y también por eso es importante tal vez hacer el comparativo de manera anual para saber realmente bajo el mismo esquema de calendarización como estuvimos un año anterior o como estuvimos incluso años anteriores y ver qué tanto ha sido el crecimiento también en relación a los otros pequeños factores que pueden involucrar económicos o de inflación y cosas así lo importante en esos análisis es ponerle nombre a las cosas si vendí más ¿por qué vendí más? fue una situación económica como por ejemplo lo que estamos viviendo ahorita los sectores o los giros de salud o de material de higiene todo ese tipo de negocios han tenido ventas o han tenido crecimiento en ventas giros más complicados como por ejemplo lo de lujo a lo mejor ha disminuido sus ventas pero pues le podemos poner el nombre bajé mis ventas por tema de la pandemia mi negocio sigue siendo rentable una vez que se regularice esta situación la expectativa es que voy a voy a repuntar otra de mis ventas no voy a volver a mi nivel ¿cuánto consideras que es importante que los negocios busquen ayuda externa en relación a asesoría financiera? en todo momento muchas veces se tiene la creencia de que el empresario tiene que ser un todólogo y es complicado realmente no se puede vamos a decir a lo mejor algo muy dramático es inhumanamente posible no le puedo dedicar tiempo si soy el director o el dueño de mi negocio me voy a querer encargar de las ventas de los clientes importantes probablemente voy a querer encargarme de los resultados quiero recibir al proveedor quiero pagarle también al proveedor quiero una serie de cosas entonces hay que delegar y hay que a lo mejor quedarse con la actividad en la que soy más fuerte si yo soy la persona que vende que hiciera los negocios fuertes pues a lo mejor me meto de lleno de eso pero tengo que cubrir las otras áreas para no dejarlas desprotegidas por ejemplo en el caso de lo que veíamos del contador lo ideal tal vez sería tener un contador con perfil financiero eso sería tal vez lo ideal o un financiero con estudios en contabilidad que pueda cumplir las dos funciones de manera adecuada dependiendo del conforme va creciendo la empresa lo coherente o lo ideal sería que vayan aumentando también la plantilla del personal si tenía una persona que se dedica a las finanzas pues tal vez en su momento voy a tener un departamento de finanzas voy a tener un director un gerente de finanzas con sus contadores o con sus analistas financieros que van a estar digamos recibiendo la carga o las si antes vendía hacía 10 facturas a lo mejor voy a hacer 100 pues necesito más manos que las procesen y a lo que platicábamos ahorita si es una microempresa pues bueno tal vez buscar que lo cubra una persona pero si ya es una mediana empresa si es una gran empresa pues ya hay que delegar hay que tener un equipo completo que los ayude a tener a buscar las mejores estrategias y sobre todo pues a mantener el equilibrio de la empresa y que sea sustentable ¿alguna recomendación final que les quisiera dar a todos los empresarios que nos ven el día de hoy? pues si les recomiendo mucho que se estén preparando todos los días que busquen asesoría a los que son socios de cámaras empresariales que se acerquen para que puedan disfrutar de los servicios hay muchas por ejemplo bueno no me sé si no me está pero no pasa nada por ejemplo en la cámara de comercio los apoyan constantemente con servicios de este tipo asesoría para que puedan calcular sus indicadores asesoría para que puedan conseguir financiamiento porque esa es una recomendación también no le tengan miedo al crédito tenganle miedo a quedarse sin dinero el dinero es lo que si tienen dinero o no en la cuenta es lo que va a determinar si sobrevive o no es mejor tener una deuda bien controlada que estar esperando a que la operación de mi negocio dé la liquidez para pagar todos los gastos fijos y demás es importante tener siempre una línea de crédito autorizada y otra cosa importante es que las financieras por lo general no les van a autorizar un financiamiento cuando estén emproblemados es como un seguro si ustedes tienen su carro al 100% se los van a asegurar si ya está chocado no va a haber compañía que viendo el carro se los vaya a asegurar pues más bien no si es rechazo completamente si hay que tener mucho cuidado con eso lo otro que les puedo recomendar que tengan sus registros lo que ya platicamos que sepan exactamente donde está cada peso que ganan y que gastan también para que no haya problemas a final de mes de que tengo problemas de liquidez y no sé por qué el no saber por qué pasan las cosas yo creo que es el peor problema que les puede que les puede pasar a los empresarios así es bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos gracias por la información que viniste a traernos el día de hoy les recuerdo que esto es Estación Emprende una iniciativa de gobierno municipal de Chihuahua nos encontramos en el Living Lab agradecemos al Living sus instalaciones y todas las atenciones que tienen con nosotros los esperamos en próximas cápsulas que vamos a tener les recuerdo nuestras redes sociales estamos en el canal de Youtube como Estación Emprende igual en podcast por medio de Spotify Estación Emprende y en Instagram estamos como Estación Emprende C-U-U Facebook Emprende Chihuahua en Q-U-U-X así nos encuentran si tienen ustedes alguna duda quieren comunicarse con alguno de nuestros asesores o bien quieren conocer los nuevos apoyos que acaba de lanzar el gobierno municipal por favor contáctense con nosotros por medio de nuestras redes y nos ponemos en contacto con ustedes que tengan un excelente día y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente y nos vemos en la siguiente